Feliz 2019 y bienvenidos de nuevo a mi canal Iba a tomarme las navidades un poco de vacaciones Pero ha llegado un paquete que yo iba esperando como, no sé Mucho, mucho, como 8 meses o más Entonces, pues, he decidido grabar este vídeo y contar mis experiencias con el... Que va a tirar la cámara Con el club de fans oficial de Sidor Moon Bien, en abril, en abril del 2018 me hice miembro del fan club Que es pagar una cuota, que no me acuerdo ahora mismo cual era Pero os lo pondré por aquí, no sé si eran, no sé 4.900 yenes, yo qué sé No me acuerdo, no me acuerdo Sé que para gente que no me venja porque es más caro Porque así pagabas, digamos, los costes de envío del merchandising Este club de fans, si conocéis los clubs de fans de grupos de K-pop o J-pop o así Funciona exactamente igual Tú pagas tu cuota cada año y ellos te mandan tu tarjeta y algunas cosas en merchandising Luego, si vivís en ese país, tienes la suerte de poder ir a un fan meeting al año mínimo O cosas que pongan para fans y a lo mejor tiene una tienda especial con un merchandising especial y cosas así Claro que si no vives en el país donde suceden estas cosas, pues no lo aprovechas mucho Pero bueno, al menos tienes el mercha Y no sé si esta vez era el primer año que se podía inscribir internacional o no Creo que no, que se podía desde el principio internacional O sea, ser del fan internacional Pero sí que es el primer año que me planteé hacerme del club de fans Porque una, estaba trabajando con el cual tenía dinero Y dos, el mercha de este año me interesaba Era bastante chulo ¿Qué pasó? Bueno, el club de fans de Seller Moon aparte tienes un boletín Te envían mails con noticias a Seller Moon Claro que la mayoría son cosas en plan Va a sacar un CD de no sé quién, vale Va a haber el estreno del musical, bla 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 Vale, pues bien, no está mal Pero como que no estando en Japón no te da un poco igual Y esto de los mails creo que no está bien planteado Porque si tú haces e insistes que es un fan club para todo el mundo Porque no hay un community manager que lleve la parte japonesa Y otro community manager que lleve la parte inglesa Y no me envías un mail que está todo en japonés Y si hay suerte tienen un párrafo así en inglés Digo yo, no será más fácil mandar un mail En todos los japoneses a los japoneses Y un mail en inglés al resto O sea, no sé Pagamos bastante pasta los de internacional Por el envío este Y todo este rollo Para lo que recibimos Porque no recibimos casi nada Porque no podemos ir al musical No podemos ir al fan meeting No podemos ir a nada de eso No estamos gastando en ese sentido Me parece lo lógico Contrato a una persona que sí que sea bilingüe Inglés, japonés Y me envíe los mails Los boletines, como quieras llamar Inglés Y que la página web esté mejor Porque sí que tiene inglés, japonés Pero es que la que está en inglés No tiene absolutamente nada de contenido O sea, como si nada Entonces Creo que en ese sentido Podría mejorar un poco el servicio Que le dan a los fans internacionales De fuera de Japón Esa es mi opinión Vale, pues entonces Sí que habían avisado Durante un montón de tiempo Que sí se retrasaba Luego en verano Otra vez que se retrasaba el envío De las cosas Y no sé cuántas veces Y que decidieron los maravillosos señores japoneses Que llevan el fan club este oficial Bueno, pues como hay retraso Os vamos a dar un obsequio compensatorio ¿Y sabéis cuál es? Una pegatina Una pegatina que yo no creo que les cueste Ni 10 yenes Ni 10 yenes les debe costar esa pegatina Y en plan Uff, qué cáncer Y a este paso yo estaba en plan Joder, es que no me llega Acaba el 2018 Y no me ha llegado el paquete A este paso me ha llegado el paquete Después de que renueve el... El membership Es que me cuesta pensar las palabras en castellano Bueno, pues cuando renueve La membresía Membresía No sé Bueno, eso El ser miembro Me va a llevar el paquete Pues no, me ha llegado hoy 2 de enero De 2019 Vamos Vamos Y encima se ve como que Sí, paquete grande Pero esto está todo vacío No pesa nada Es pesar que Ni 400 gramos 400, sí Eh Casi es cierto Según esto pone 460 Yo no lo creo Porque me parece que pesa Poquísimo Hay tres cosas Hay tres cosas Según Lo de la aduana Y dice que Tiene un valor de 5940 yenes No me acuerdo Cuál es el precio del membership Pero como os lo pondré ahí Vamos a ver La diferencia O si renta esto Os lo pongo ahí Los precios Y según esto viene La Me está fallando la luz de frente ¿Por qué? Si son pilas nuevas ¿Por qué? Bueno Está en modo epiléptico Pero creo que no afecta Es que yo no sé para qué pongo esta luz Creo que no se nota Sí Bueno, sí Algo sí Bueno, no sé Eh Si viene La tarjeta de miembro Me la voy a quitar Porque ya No, se ha muerto Tendría que comprarme los focos Pero tengo pasta Ni sitio donde meterlos Eh Tarjeta de miembro El reloj este Que es como el comunicador Que usan Si los Crystal Es que no me acuerdo Si el manga era igual Creo que sí No sé Y El original El sticker Que es el El regalo más Que han puesto Por el retraso del tal Bueno Voy a intentar A ver Lo primero que hay que quitar Es papel de aduanas Bueno Plástico Dios mío Al arrancarlo Se me ha quedado La dirección que tenía debajo Solo mi nombre Bueno pues nada Si que está bien pegado Porque ha arrancado Medio plástico O sea Plástico Medio cartón Ah bueno Eso me voy a decir Para internacionales Que han puesto Este año Que he estado atenta Porque era miembro Como Cosas a la venta En la web Y eso pues Compra siendo miembro Y si que pusieron Algo especial Que solo podían Comprar los internacionales Y me dio rabia Porque no me enteré Porque no estaba Haciendo mucho caso A los mails Porque estaban en japonés Y Había una pointa Que me gustaba muchísimo Me hubiera gustado comprar Pero En fin Bueno Se ve así Todo papel Así que Vamos a ver El papel Esta caja debe ser El reloj Y viene al fondo Este papelito Que te dice Gracias por usar Nuestro servicio No sé que es Heelwith Bueno Te enviamos Un GIF especial Espero que Puedas mantenerte Como fan De Petty Guardians Bueno Que es el nombre Del fan club Bueno Blablabla Yo muy bien Este va a ser La pegatina Sinceramente No me parece Una penadina Exclusiva Cuando es la imagen Que llevo usando Todo el rato Del 25 aniversario Con lo cual Tengo un montón De cosas que me he comprado En plan Pilots Y tal de Sailor Moon Que tiene Este mismo logo Porque es El del aniversario Así que Por mucho que pongas Aquí la web Del fan club O sea El dibujo Sigue siendo Y el logo Es el mismo De todo el rato No se me pone Net for sale O sea ¿Qué me va a vender De esto? Por Dios En fin Ese es el Regalo de consolación Por haber tardado tanto Luego En este cartón Viene La tarjeta Del club De miembro Ay que mal estoy Te estoy leyendo En inglés Y no se lo voy a decirlo Bueno El carnet De miembro Que tiene un número Y yo pensé Que iba a tener el nombre Porque Cuando me he hecho El fan club He estado en el fan club De 2PN De VIP Y de Infinite Y en esos La tarjeta Si que venía mi nombre Ponía el laureino Y el número Voy a ver si lo pongo Del otro lado Pero vamos Me parece mal gasto El plástico Y de todo Increíble Pero bueno Como lo pongo en el nombre Me parece súper cutre Que No siendo nada personalizado Hayan tardado tantísimo No sé Vamos a ver No No viene el nombre Me parece súper cutre No viene el nombre ¿Viene el número? O sea Estos tienen un montón de ellos Y van repartiendo así Según cuadro Y encima te tardan tanto No enviártelo Es que de verdad Te tienes que poner Tu nombre ahí detrás Y te viene un montón De movidas En japonés Que Tipo que será Como usar el carnet Que bueno Que te da igual Aquí en España No tienes ninguna ventaja Por tener este carnet Del fan club Tal Pero bueno Hay que reconocer Que el dibujo este Sí que me gusta Es mejor que Que el de la pegatina Está muy guay Es muy como el manga Me sobra Chibiusa Pero es que Chibiusa Me sobra siempre Y eso En fin Voy a poner el nombre Luego Porque encima Sabes Y luego El quiz El acuasio El regalo este Por el cual Yo me he metido Este pegado Y por cierto Tiene un celo Vamos a ver Que tal es El reloj Ahí va ¿Por qué son tan difíciles De abrir estas Dios mío Es que no son capaces De quitar el celo Mirad mal Que no iba a usar La caja Más Te pone Me ha cargado Vale Viene tal que así Quitamos el papel De burbujas Y esta es la caja Bastante pequeña Es un reloj Pero bueno Y otra vez No para la ventaja Hay que cargarme la caja Ahora Abre la caja Y se ve tal que así O sea que se viene Un poco movido Vale Bueno Pues lo quitamos Y vamos a ver Como es Uy Habrá que abrirlo Voy a abrirlo Ajá Se nota pesadito O sea Como veis El material Pero no de la cut De plástico O sea que De metálica Este es El reloj Bueno Es así Y tiene El acabado De la lunita Y bueno Es de broche normal Es como el primer broche De transformación De Xilom Pero esto Si que sale En el manga O sea El comunicador este Y por detrás Se pone el logo Del fan club Y tal Y como se abre Ni idea Ah Bueno se abre normal Le das tú Ah Me tiene un muelle Y se cierra solo Vale Pues tienes que hacer fuerza Para abrirlo Porque Cuando suelta Se cierra Vale Pues lo abres Y miras la hora así Es que es bastante pequeñito Lo que es el logo Es bastante pequeñito Lo de fuera A ver Que se ve Se ve Y bueno Tiene la rueda Para el tal Y Ay Dios mío Es bastante bonito O sea Pensé que si iba a ser Más plástico Pero no Se ve bonito Ahora eso sí Para volar de batimismo No es friel Es que no sé Cómo ponerlo Vamos a ver Si va así Tendré que ponerme Lo ponérmelo así Lo ponérmelo así Como me lo abrocho Bueno Voy a tener que saber El truco que viene Internet De ponerte un celo Para agarrar El extremo Y poder Tal Pues sí Bueno Dejemos aquí este vídeo Es metálico Bueno creo Si creo que es todo metálico Las perlitas No Las perlitas Se ven de plástico Y Y como está cerrado Como la bisutería Esta que puedes hacer tú Espero que sea Bastante resistente No sé si tendrá Un hilo de nylon O otra cosa Sí Creo que es nylon Me parece que está Es pariente Pero bueno Ahora preguntaréis ¿Merece la pena? Depende Depende A mí Pues el reloj este Sí que me merece la pena Porque es muy bonito Y amo ese tipo de relojes Así rollo que parece bisutería He tenido unos cuantos Y me gustan mucho Tuve uno Que tenía como colgajos Como una pulsa de colgajos Y tenía el reloj Y tenía pompones Y todo blanco Era maravilloso Pero se joder Y nada Y no sé Qué más vestidos Bueno eso Con lo que se haya puesto En pantalla De precios y tal Y de lo que había hablado Puedo ver las imágenes Pues tal Me imagino que a partir de abril Será la siguiente ronda Este es el Tercer año No sé si lo pone aquí No lo pone Pero es el tercer año En que se hace lo del fanclub Ah Y otra cosa que no dije Es que cuando O sea Si eres de primer año Tenías todos estos regalos Si ya llevas dos años Tienes más regalos Si llevas Como que Según los años seguidos Que lleves en el fanclub Tienes más regalos Así que quizás Por ese lado Si el año que viene Hay un merchado interesante Interese Seguir en el membership Y nada Estaría guay Que sí que tuvieras Algún descuento o algo En el resto de los países No sé Aunque fuera que Comprar el mangas O un merch en oficial O cosas así Sería algo más Barato Pues no sé A mí Creo que sería más interesante Para la gente de fuera de Japón Y bueno Esto es todo Recordad En mis redes sociales Sabéis que estoy muy activa En Instagram Bueno más o menos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y espero que los reyes Os traigan Todo lo que habéis deseado Y si habéis tomado Mucho carbón Hasta luego